Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el adulterio y el divorcio. Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestro matrimonio y estamos pasando por momentos bien dolorosos y consideramos la posibilidad de separarnos de nuestra pareja ya si hemos vivido algo tan doloroso como es el adulterio. Pero quiero compartir contigo estos versículos porque en esos momentos viene la consideración de lo que es el divorcio y pensamos si estoy obrando bien, si estoy obrando mal y con toda la justificación de que uno puede justificar que mi pareja fue infiel, o sea, yo tengo todo el derecho para yo renunciar en el matrimonio. Con todo y eso tenemos inquietudes, tenemos dudas y con esta breve explicación quiero edificarte brevemente y para eso vamos a tomar a Mateo capítulo 5 del 27 al 32 y dice Oíste que fue dicho no comerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio bien aquí en estos versículos yo quiero explicar algo y es lo siguiente la ley del antiguo testamento decía que es malo que una persona tenga relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge eso podemos verlo en éxodo 20 14 pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge es adulterio mental y por lo tanto pecado Jesús enfatizó que si el acto está mal también lo es la intención ser fiel ser fiel a su cónyuge con el cuerpo pero no con la mente es tradicional la confianza vital para un matrimonio sólido Jesús no condenó el interés el interés natural en el sexo opuesto ni el deseo sexual sano él condena llenar la mente deliberada y repetidamente con fantasías que serían malas si se llevaban a cabo algunas personas piensan que si tan solo mirar compasión sexual es pecado entonces más vale tener relaciones sexuales sin embargo ejecutar los deseos pecaminosos es más dañino en varios sentidos primero hace que la gente justifique el pecado en vez de dejar de pecar segundo destruye matrimonio tercero es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios y cuarto siempre hiere a otra persona además de dañar a quien comete el pecado las acciones pecaminosas son más peligrosas que los deseos pecaminosos por eso no hay que convertir los deseos en hechos no obstante los deseos pecaminosos son igual de dañinos para la para la obediencia si no son controlados los malos deseos terminarán convirtiéndose en malas acciones y alejarán a las personas de Dios cuando Jesús cuando Jesús dijo que había que cortarse la mano y sacarse el ojo estaba hablando en forma figurada porque incluso una persona ciega puede tener pasiones sexuales ahora bien si esa fuera la única alternativa sería mejor ir al cielo con un ojo o una mano que ir al infierno con dos a veces toleramos pecados en nuestra vida que si no los controlamos a la larga podrían destruirnos es mejor pasar el trabajo y la dificultad de eliminar algún mal hábito o de abandonar algo o de abandonar algo que atesoramos que permitir que el pecado traiga juicio y condenación examine su vida y haga lo necesario para eliminar todo lo que le cause pecado el divorcio es tan doloroso y destructivo hoy como lo fue en los días de Jesús Dios quiere que el matrimonio sea un compromiso de por vida y eso podemos verlo en Génesis 2 24 al contraer el matrimonio las personas nunca deberían considerar el divorcio como una opción para resolver sus problemas ni como una forma de escapar de la relación que aparentemente está muerta en estos versículos Jesús también está confrontando a quienes abusan del compromiso matrimonial y utilizan el divorcio para satisfacer sus deseos sensual de casarse con otra persona está usted fortaleciendo su matrimonio o lo está destruyendo por último Jesús dijo que el divorcio no está permitido a menos que se haya cometido infidelidad esto no significa que uno debe divorciarse inmediatamente después de que un cónyuge cometa adulterio la palabra traducida como fornicación implica un estilo de vida sexualmente inmoral no un acto de adulterio que se confiese y del cual se haya arrepentido aquellos que descubren que su cónyuge que su cónyuge ha sido infiel primero deben hacer todo lo posible por perdonar a su pareja reconciliarse y restaurar su relación siempre debemos buscar las razones para restaurar la relación matrimonial en vez de buscar la excusa para abandonarla así es mis hermanos yo sé que uno enterarse que su pareja le ha sido infiel a uno es doloroso es algo que le hace daño a la familia se pasa por un mal momento porque la persona la víctima se siente repudiada se siente menospreciada pero pero ante todo debemos ver quien es el autor que está detrás de esa infidelidad aunque fue la persona que causó el daño fue la persona que transgredió pero Satanás es el autor que está detrás de todo eso y antes de uno por más dolor que tenga pensar y tener la primera opción que sea que sea el divorcio debemos primero tratar de reparar la relación perdonar y hacer lo posible porque ese matrimonio vuelva a brotar esas hojas verdes vuelva a brotar esas maripositas como decimos en nuestro corazón en nuestra barriguita que vuelva la llama del amor y si aún usted haciendo lo imposible a que el divorcio no se concretice y la otra persona sigue sigue transgrediendo y como resultado esa persona desea separarse de usted bueno usted ha hecho todo lo posible porque el matrimonio perdure aún usted siendo la víctima así que lucha por tu matrimonio y que el divorcio no sea la opción única para resolver el problema al daño Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga